golpeada muy duramente por la pandemia y cuando parece que estamos saliendo del tema llega otra ola y llega otra ola, aunque la Omicron parece ser de menor, hace menos daño que las anteriores. Pero siguen siendo ciertos temas que para mí son centrales, que la mejor respuesta a este virus del COVID era la agenda y sigue siendo la agenda COVID. Sé capitalizar el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano, la CAF, para inyectar dólares para contrarrestar la devastación económica y sanitaria que han sufrido nuestros países. Estamos muy rezagados. Sí es útil que el Fondo Monetario hubiera emitido los derechos especiales de giro y que nos toquen unos buenos dolarcitos, pero sabemos que no es lo mismo que tener recursos frescos en el BID, en la CAF, en el fortalecer, robustecer los sistemas sanitarios y la falta de dólares que va a haber. Tenemos que organizarnos en la agenda COVID, organizarnos. Y les quiero decir, traten de viajar a Uruguay, traten de viajar a la Argentina, traten de viajar a Brasil. Es un algoritmo que ni Facebook les puede decir en qué lugar me piden vacunas, cuántas, en qué lugar me piden PCR, antígenos, quién cierra fronteras, quién no, no tenemos una respuesta integral de organización. La B, las vacunas, andamos todavía rezagados. La I de integración, es una oportunidad el COVID de localizar las cadenas de manufacturas de valor agregado, no la estamos aprovechando. La D final, digitalización, capitalizar, organizar, vacunar, integrar, digitalizar. Sería una agenda para las Américas. Ojalá que Luis Almagro, estoy seguro, trabaje para que en la cumbre de las Américas, que creo que es en junio, en Los Ángeles he visto, se toquen estos temas como respuesta a la pandemia. Porque le agrego el segundo elemento, después de la pandemia, la economía. Todo el mundo sabe que en Estados Unidos empiezan a incrementarse las tasas de interés después de años de haber estado ahogados en dólares que se emitían trillones de trillones, tasas bajas y muchos recursos fluyendo. Pues eso se va a acabar este año. Va a haber enorme volatilidad en los mercados, los tipos de cambio de todos los países que no los controlan artificialmente o no tienen un régimen desquiciado de cambio como el de Venezuela o el de Argentina. Van a empezar a sufrir los movimientos cambiarios. Colombia está encima de cuatro mil pesos del dólar, Brasil encima de cinco reales. Van a llegar tiempos de salida de divisas que van a agravar las dificultades que han generado la pandemia y van a requerir un esfuerzo de coordinación muy, muy grande a nivel hemisférico para decir dónde está la bolsa de dólares que así como en Europa y en Estados Unidos, sus poderosos bancos centrales han metido trillonadas de euros y de dólares, dónde están los recursos para combatir los efectos de la pandemia y la salida de dólares por efecto de la subida de tasas de interés. Va a ser un tema de la agenda. Pero concluyo con después de pandemia, economía, democracia. Me entristece decir que si nos reuníamos hace 15 años hubiéramos dicho la Carta Democrática vale en todo el hemisferio, que la única excepción a un régimen de elecciones libres y justas, instituciones independientes, prensa libre, poder hacer oposición sin ser encarcelado, alternabilidad en el poder y que nadie se perpetúe, principios y parámetros consagrados en la Carta Democrática de las Américas valían en la región. Con dificultades, con imperfecciones, con problemas por acá o por allá, pero valían. Y había la excepción de Cuba. Hoy, tristemente, Cuba tiene compañía con Venezuela y Nicaragua, donde violan todos y cada uno de los artículos de la Carta Democrática. ¿Y cuál es el problema que yo avizoro este año en relación a la democracia? Primero, que existen países que no están en riesgo de ser dictaduras. Y a mí no me gusta caer en la polarización que a veces impulsan en Estados Unidos, que los republicanos dicen que fulano es socialista y no sé qué. Esos son cuentos. Este no es de izquierda o derecha, no es de más Estado o más mercado. Dos personas que admiro, Felipe González y Fernando Enrique Cardoso, llevan en el nombre de su partido la palabra ese de socialista. Ese no es el tema. La dificultad radica en gobiernos que son ambidiestros para conculcar derechos, encarcelar gente, perseguir, torturar y asesinar. Y desaparecer gente, como son Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y el problema viene cuando gobiernos que tienen plena legitimidad democrática, que no van a ser cubas o autoritarios, contemporizan o apañan esos regímenes porque les dan, normalizan ese funcionamiento. Y duele ver cómo los gobiernos de Argentina y de México normalizan los comportamientos autoritarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y tienen que pasar el fiasco de que en la posesión de Ortega hay una gente del gobierno argentino y se tienen que sentar junto al señor de Irán que el año 94 mandó a volar y mató decenas de personas en Argentina, incluyendo cinco bolivianos en el atentado de la AMIA. Y se hace un fiasco internacional. Como sabemos, Argentina y México son grandes. No nos vamos a engañar. Bolivia, Guatemala, somos países pequeños. Aquí hay los cuatro grandes, Argentina y México, que no van a ser dictaduras, que no van a ser gobiernos autoritarios, pero los toleran y los normalizan. Y obviamente preocuparía que este año en los otros dos países grandes, Brasil y Colombia, tengamos gobiernos que se sienten con Ortega, que se sienten con Maduro, que acepten y normalicen eso. Ese debe ser un tema que debe incorporarse en campaña. Señor candidato, no me diga usted, no me hable. Más allá del Estado, mercado, empleo, economía, dígame cuál es su posición sobre Ortega. ¿Cuál es su posición sobre la dictadura de Cuba, que lleva más años gobernando que yo viviendo y ya soy abuelo? Es decir, eso tenemos que poder hablar y conversar sobre lo que está pasando, porque evidentemente, si a fin de año Cuba, Nicaragua y Venezuela encuentran que en los cuatro grandes, que son dos terceras partes de América Latina, Argentina, México, Brasil y Colombia, tienen gente que normaliza su comportamiento, pues tristemente habremos tirado por la borda la carta democrática, porque ya no va a ser un club de democracia a las Américas, sino estilo África o estilo Asia, híbrido, algunos medios democráticos, otros autoritarios, y yo quiero como ciudadano de América Latina seguir viviendo en una región profundamente democrática. No menosprecio Costa Rica, además, ustedes saben, yo soy amigo de mis amigos, soy amigo de Figueres en Costa Rica, no voto, no hablo, me parecería excepcional que un hombre de su talla le pueda ir bien en Costa Rica, ojalá, soy amigo de Joao Doria en Brasil, el gobernador de Sao Paulo, anda atrás, pero eso no interesa. A mí lo que me interesa no es que sean mis amigos, lo que me interesa es líderes que digan la carta democrática vale. Quiero vivir en una América Latina plena y totalmente democrática. Y no quiero tener a países nuestros como fichas de negociación del señor Putin, que dice, o me dejan tomar Ucrania, o me tomo Venezuela y Cuba, y otra vez volvemos a los sesentas, Dios me salve de esto. Y ojo, y en democracia, no quiero interferencia electoral en manipulación de redes sociales, de trolls y de bots rusos que están buscando escoger gobiernos de nuestros países, y menos quiero, TikTok les gusta mucho a los jóvenes, hoy es propiedad del Estado chino, tiene acción de oro del Estado chino. Y a mí no me gustaría que TikTok en campaña sea utilizada por un Estado externo para influir en nuestras elecciones. Esos temas habrá que ver y creo que este año va a ser determinante en esos sentidos. Concluyo, Tamara, en salir de la pandemia, captar los dólares, dar respuesta a las dificultades económicas que se avecinan, y sobre todo, este año va a determinar si vamos a vivir en una región que responda al espíritu pleno de la Carta Democrática del 11 de septiembre de 2001, como lo defiende el señor Amagro, o vamos a empezar a contemporizar con regímenes híbridos que además defienden gobiernos grandes que defienden a Venezuela, Cuba, Nicaragua, y atacan algo central en el hemisferio, las dos joyas de la corona de la OEA. El sistema de observación electoral, todos sabemos que usan a mi país, Bolivia, para hacer eso, y el sistema de observación de derechos humanos. Todos sabemos que la CIDH no entra a Cuba, no entra a Venezuela, no entra a Nicaragua. Entonces, eso tendremos que decidir este año en esa dirección, y concluyo con la siguiente idea. Acaba fallecido hace un tiempo el señor Desmond Tutu. Luis conoce Sudáfrica por razones familiares bastante mejor que nosotros. Yo, como saben todos, mi apodo es Tutu, con O al final. No soy Tutu y estoy muy lejos de querer aparecer, pero la frase de él sigue siendo válida. Si en situaciones de injusticia guarda silencio, has tomado partido por el opresor. Yo les pido a los gobiernos que son democráticos, que no van a hacer dictaduras, los que existen hoy día en Argentina, en México, en Perú, en todos los lugares, los que se va a elegir en México y Colombia, que respondan a la admonición de Desmond Tutu. Si guardan silencio sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, están tomando partido cómplice por la dictadura. Y ojalá que no lo hagan y que defiendan la democracia.